México, la apertura de una segunda casa de bolsa en México, la Bolsa Institucional de Valores, Viva, representará la llegada de nuevas fuentes de financiamiento para empresas pequeñas y medianas. También puedes leer, cede 15 dólares centavos y a 19 dólares con 5 centavos por mucho tiempo, abundó el economista Leobardo Díez Martínez Guzmán. Las únicas maneras de obtener liquidez para las corporaciones era mediante los préstamos bancarios o mediante la Bolsa Mexicana de Valores, BV, por lo que la llegada de esta nueva entidad financiera permitirá migrar a nuevos modelos de organización. Imagen especial también puedes leer, sube la inflación, ahora tu dinero vale menos de acuerdo con Pequeño Cerdo Capitalista, el blog experto en finanzas personales para jóvenes. Viva será el lugar en donde empresas de diferentes tamaños podrán colocar acciones y bonos para la venta al público, por lo que se abre un nuevo espacio para que los empresarios financien proyectos de crecimiento en sus compañías y estará abierta a la gente para invertir. Ventajas. Ventajas. Son sociedades anónimas privadas que están regidas por las leyes mexicanas, son mercados virtuales donde los inversionistas compran papeles, transacciones o bonos, afirmó. Imagen, Pixabay. Oportunidades César Valenzuela Espinoza, docente de la Universidad Autónoma de Sinaloa, UAS, apuntó que la viva estará orientada, para que empresas que entran a los esquemas de gobierno corporativo pueden cotizar en ella, lo que se busca es que las empresas tengan objetividad y claridad en el manejo de la información al interior, para que pueda haber interesados en hacer inversiones. Finalmente, Valenzuela Espinoza comentó que esta nueva bolsa abre la posibilidad para que las empresas pequeñas, medianas o nuevas que no tienen el tamaño de las grandes corporaciones que cotizan en la bolsa mexicana de valores tendrán la posibilidad de Cotizar en bolsa, no nada más es exponer la empresa y emitir acciones, sino que las empresas se tienen que estructurar adecuadamente, y para eso se requiere todo un trabajo de profesionales que sistematizarán el funcionamiento de la empresa, concluyó. Imagen, archivo La Bolsa Mexicana de Valores, BV, se autodefine como, empresas que en conjunto ofrecen servicios integrales para facilitar la operación y postnegociación del mercado de valores y derivados en México, apoyada por una moderna infraestructura tecnológica y de vanguardia en todas sus empresas, ayer inició operaciones la Bolsa Institucional de Valores, Viva, cuya concesión para organizarse y operar fue otorgada en 2017 a Central de Corretajes, S.A.P.I. C.V. tiene como propósito contribuir al crecimiento del mercado de valores a través de la innovación, el uso de tecnología de punta y mayor accesibilidad, atrayendo un mayor número de participantes. C.V. es la segunda bolsa que tendrá México, luego de más de 43 años de que la Bolsa Mexicana de Valores, BV, tuviera el monopolio del mercado bursátil en el país. Esta nota incluye información de, reforma en esta nota.